Iba dispuesto a hacer reír, pero terminó sangrando en plena calle. Conocido como bodoque Didier Marín, comediante de fusión humor, fue atropellado en la ruta 68. Iba camino a actuar en un programa satélite del festival, pero finalizó su viaje en el hospital. Fue pasada a las dos de la tarde cuando se daba a conocer la noticia. Se deponía el paro de los camioneros, pero en la ruta 68 no había nada que celebrar. Pasó a llevar al caballero, el camión. Llegó y se metió el hueón. ¿Lo atropelló? Lo atropelló, vayan a verlo, eso es, eso es. ¿Estás discriminando batalla? ¿Por qué te voy a estar discriminando? ¿Estás discriminando batalla? En enero pasado hizo reír al público del Patagual en el festival del Guaso de Olmué, pero hoy no había forma de sacarle una sonrisa. Al parecer el conductor de este camión pasó a llevar el espejo de su automóvil, lo que no le hizo ninguna gracia al humorista. Indignado, se bajó inmediatamente del vehículo para increparlo. Como yo iba manejando, mi amigo se bajó a recriminarle y lo atropelló. Pero llegó un momento en que arrasó nomás, y arrasó con todo. Y así fue. La discusión no terminó bien, no se sabe si se trató de un accidente o si hubo intencionalidad. Lo cierto es que el humorista fue impactado contra la puerta de un tercer vehículo lo que nada tenía que ver en el asunto. Iban de paseo con su familia a la región de Valparaíso cuando vieron volar al humorista sobre el capó de su automóvil. Increíble, quedamos muy asustadas, impactadas también como el chico fue arrollado por las ruedas y quedó apresionado entre medio de los dos vehículos. ¿Cómo no lo iba a ver? Si tienen el espejo, retrovisor, y insistían, insistían en meterse en la pista de nosotros. Quedó sin un vidrio, agollaba la puerta del conductor, adelante del parachoques quedó un poco desencajado. Minutos después llegó la ambulancia. El humorista fue trasladado al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y adivine, el conductor del camión tenía hálito alcohólico. Efectivamente el conductor del camión tendría hálito alcohólico, no obstante a ello, el grado de temperancia se está verificando en estos momentos por parte de la alcoholemia, y a su vez también con la prueba respiratoria de intoxilación. El conductor se venía recién incorporando a la manifestación, no sé quién es, no sabemos de qué parte es tampoco, y no entendemos qué es lo que pasó. La verdad es que yo desconozco, me desmarco un poco el tema porque no estaba con nosotros en la manifestación. Parece que estuvo buena la fiesta, el conductor marcó 1,32. Quedó detenido por lesiones y sin antecedentes penales, pasará control de detención este domingo. Mientras tanto el conocido humorista se quedó con las ganas de hacer reír en los programas festivaleros.